La oportunidad que tienen las víctimas de violencia sexual con la paz es la posibilidad de conocer la verdad, de acceder a la justicia y trabajar alrededor de su reparación. La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz son una enorme oportunidad para que se conozca lo que les pasó, los impactos que vivieron después de este crimen atroz de la violencia sexual y también sus resistencias y su capacidad de levantarse. Las garantías para que no se repitan son complejas, nosotros estamos planteando desde la Comisión de la Verdad que haremos unas recomendaciones profundas después de los hallazgos que realicemos y trabajaremos para que esas recomendaciones a través del comité de seguimiento, para que toda la sociedad se apropie de esas recomendaciones que nos garanticen transformar este país, que nos garanticen avanzar hacia que esas violencias sexuales y todas formas de violencias contra las mujeres no se repitan. La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial